La etapa entre el 80 y 1914 fue la etapa de la gran inmigración. Entonces nuestra ciudad recibió un aporte inmigratorio sumamente importante que incorporó un concepto de rol femenino que quebró de alguna manera los criterios coloniales, criollos. Es decir, la figura de la mujer en la sociedad criolla tuvo que ver con su función social, puertas adentro del hogar. La generación del 80 va a introducir una figura de la mujer relacionada con la producción, por ejemplo, claramente con un rol literario que había parecido opacado, con una relación social hacia afuera, no solo hacia adentro, con algunas supervivencias, a lo mejor de costumbres, en nuestra condición de ciudad todavía muy chica, pero con la introducción de modalidades que tenían que ver más con lo europeo que con lo criollo. Entonces, esa sociedad que de pronto tomó un perfil ecléctico, quiere decir, con aportes de una gran cantidad de influencias, de inmigrantes, de raíces propias, va a tomar un cariz propio que construye esta Paraná que nosotros conocemos. Gracias. 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 Gracias.